¿Qué dice? Estoy grabando ¿Algún comentario? ¿No tienes bebés? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se pongan las tolas en los ciertos armas ¡Ah! ¡Pueden ser cierta de la saga! ¡Pueden ser cierta de la saga! ¡Pueden ser cierta de la saga! ¡Mare, cabrón! Maricones 1, 2, 3 2, 3 Este es el fombo Este es el fombo Este es el fombo ¿Estás grabando? ¡Claro, man! ¡Nos vemos todas! ¡Nos vemos! ¡Y el precieta que nos sigue atrás! ¡Claro! 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 ¿Estás grabando? ¿Estás grabando conmigo? ¡Sí, ni mi En serio, ¿sabes? ¡Ajiente!